¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, Cararias. Abrimos en esta mañana un espacio electoral, electoral, en el que durante los próximos días vamos a recorrer las siete islas contándoles las principales propuestas que hacen los candidatos a presidir los siete cabildos insulares. Vamos a arrancar esta serie de entrevistas en la isla del Hierro. De hecho, ya nos reciben aquí en el Salón de Plenos el primero de los candidatos, que es Alpidio Armas. ¿Qué tal, señor Armas? Muy buenos días. Muy bien, encantado de estar con ustedes. Es el candidato por el Partido Socialista a presidir, en este caso, a volver a ser el presidente del cabildo de esta isla. Y para arrancar, señor Armas, le queremos preguntar cuáles son las razones que pone sobre la mesa el Partido Socialista para que los herreños confíen en su formación política para volver a estar al frente de esta institución. Pues bien, el Partido Socialista es un partido sólido, un partido fiable, previsible, unido, que tiene experiencia en la gestión política de la isla, gobernamos en todas las instituciones políticas de esta isla, en el Cabildo y los tres ayuntamientos, y esto nos da un margen, nos da una fiabilidad, nos da un conocimiento profundo de la realidad insular y de los problemas y cuáles son las soluciones. Yo creo que en este momento, precisamente por eso y por la fiabilidad que tiene el partido, es la mejor opción para los herreños. Yo creo que los herreños van a valorar la gestión que hemos hecho en estos cuatro años y lo que le pedimos es que, desde luego, nos den una mayoría suficiente para gobernar sin ataduras y gobernar con la posibilidad de hacer las políticas del Partido Socialista sin ningún otro tipo de condicionantes. Quieren trabajar, han dicho, seguir fomentando los servicios sociales, las nuevas dotaciones para la isla. Sí, vamos a ver, el Partido Socialista nace precisamente con la voluntad, con la vocación social de atender a las personas, la sanidad, la educación, los servicios sociales y particularmente, personalmente, me importan mucho los servicios sociales. El presidente del Cabildo de Lierro, además, es consejero de servicios sociales y los tres alcaldes son además concejales de servicios sociales de sus respectivos ayuntamientos. ¿Esto qué significa? Significa que priorizamos, antes que ninguna otra cosa, los servicios sociales porque priorizamos a la persona. Desde luego, hay otras áreas de gobierno que son importantes pero, más que ninguna otra, los servicios sociales es lo que nos ocupa y nos preocupa. Estamos en una isla que es referente mundial en cuanto a sostenibilidad. ¿En qué se debe seguir trabajando en este ámbito según su formación? Sí, el conseguir una isla 100% renovable es un propósito que no es discutible. Nosotros queremos que el hierro sea 100% realmente, toda la energía que se produzca, que se consuma en esta isla sea renovable. En este sentido, ahora mismo tenemos, evidentemente, Corona del Viento es un referente mundial de producción de renovables, pero no llegamos al 100%. Estamos entre el 50 y el 60% de introducción de renovables en la red. Tenemos un proyecto, tenemos un propósito que está muy definido y está juntamente con Endesa para posibilitar que con solar y fotovoltaica y con acumuladores de manera más o menos inmediata en el tiempo de uno o dos años podamos superar y llegar al 100%, 95% o 100% de la energía que la isla necesita. Por lo tanto, volveremos a ser referente, volveremos a ser la punta de lanza de las renovables y un referente mundial en la producción de renovables. Esto es un propósito ineludible que yo creo que el hierro tiene. Independientemente de quién vaya a gobernar el Cabildo en las próximas legislaturas, yo creo que no hay margen para discutir si vamos por ese camino o por otro. Las renovables, el hierro se conoce ahora mismo por su compromiso con la naturaleza y con las energías renovables y por ahí tenemos que seguir caminando. Más retos que quedan pendientes y que interesan a los reños, que tienen que ver con el transporte, con la conectividad con la isla y también, por ejemplo, con el precio del combustible. Sí, ciertamente. Hoy hemos tenido una reunión, iniciamos la definición de la próxima obligación de servicio público en el transporte marítimo y que tiene que ver con posibilitar nuevas perspectivas porque ha habido un crecimiento muy significativo del transporte, tanto de pasajeros, pero particularmente de carga con el hierro y toda esta carga nos viene por barco. También en términos de transporte aéreo, evidentemente han sido muy positivos los números y cada mes se bate récord del mes anterior y, por lo tanto, estamos contentos de que eso suceda, pero eso nos compromete y nos lleva a tener que buscar nuevas soluciones a estas circunstancias. Es verdad que tenemos un problema grave con el tema del combustible. Sin duda, el precio del combustible, juntamente con La Palma y La Gomera, es muy superior al que tiene otras islas de referencia, como Tenerife y Gran Canaria, pero no es un problema sencillo, es un problema de una complejidad tremenda que se viene tratando de solucionar desde hace muchísimos años. Tendremos que abundar y tendremos que profundizar en soluciones conjuntamente con La Palma y La Gomera para que el Gobierno de Canarias, el Gobierno del Estado y Europa permitan o contribuyan a que, desde luego, no sea un lastre el precio del combustible y que condicione el desarrollo económico de la isla. Y que no es el único problema que viene aparejado a esa doble insularidad. Ciertamente, sí, sí. La doble insularidad tiene que ver con muchas cosas, el precio del combustible, pero también las está en la compra, también la carestía, esta isla es significativamente más cara que Tenerife, donde hay, por ejemplo, que es la isla de referencia, donde hay más competencia, donde hay más posibilidades y donde, en fin, la dinámica de funcionamiento de la economía es completamente diferente. Bueno, y más cuestiones que tienen que ver con el sector primario, si de forma breve nos puede explicar cuáles son sus proyectos desde el respecto. Sí, la primera cuestión es solventar dos problemas que tenemos. El primer problema que tenemos en el sector primario es el problema de la piña tropical, que tenemos un problema grave en el sentido de que tenemos que solucionar los problemas de contaminación del suelo y de la no utilización, la imposibilidad de utilización de los fitosanitarios que veníamos utilizando para la piña, pues nos ha llevado a una situación que significa que ha bajado de manera significativa también la producción de piña en la isla del Hierro. Eso tenemos que resolverlo, estamos con el gobierno de Canarias, estamos con varias otras administraciones tratando de solucionar el tema. Bueno, estamos casi llegando al final, ahora tiene el tiempo que le ofrecemos para que se dirija a los herreños y les pida el voto, si así lo quiere. Bueno, yo lo que quiero decirle a los herreños, los herreños los conocen, conocen al Partido Socialista, conocen cómo trabajamos, saben que estamos en las tres administraciones, saben que somos cercanos, saben que somos trabajadores, proactivos, es un partido sólido, un partido unido, un partido que no tiene fisuras y que podemos hacer mejor o peor las cosas, pero que venimos con un compromiso con la sociedad reña. Desde luego somos los que más tenemos experiencia y conocimiento de la isla, de sus habitantes y sus problemas, y nos presentamos en estas elecciones con un equipo renovado en el que combinamos gente nueva con gente con mucha experiencia y desde luego yo no tengo ninguna duda que los herreños eso lo sabrán valorar y repito que lo que queremos no solamente es que ganar, sino ganar con una suficiente ventaja para poder gobernar en el futuro sin tener ningún tipo de condicionante. En este sentido... Sí, rápidamente, señor Armas, que se nos ha acabado el tiempo. Sí, sí, bueno, no, no, acabo. Bueno, efectivamente, porque estas son entrevistas muy cortas. Bien, perfecto. Al Pido Armas ha sido un placer que nos haya recibido hoy aquí. Un placer, un placer también para mí.